en more cocina fácil hoy te traigo esta delicia de papas con bistec en salsita verde que está buenísimo fácil de preparar y no es muy tardado con pocos ingredientes o ingredientes fáciles de conseguir entonces le doy la más cordial bienvenida los invito a ver este vídeo yo sé que les va a encantar si gustan dejarme su like y suscribirse si aún no lo han hecho y esto es lo que necesitamos yo tengo medio kilogramo de bistec de res dos papas un chile jalapeño ustedes lo pueden cambiar por serrano si les gusta más el sabor o si lo quieren más picocito aquí tengo 12 tomatitos verdes no están muy grandes un puñito de cilantro y una media cebolla más otro cuarto de cebolla dos ajos grandes y cinco pimientitas negras por supuesto necesitamos sal y aceite comenzamos en primer lugar ponemos una ollita con agua a calentar y ahí agregamos los tomatitos y el chile verde y mientras están en cocción nuestros tomatitos los cuales acuérdense que vamos a dejar solamente hasta que cambien de color vamos a cortar la carne en trozos eso va a ser a su gusto si la quieren pequeña o si la quieren en trozos más grandes yo la voy a dejar así en cubitos medianos no muy grandes no muy chicos porque esta como quiera va a reducir un poco pero aquí les muestro ya con el bistec cortado en una cazuela o sartén con aceite caliente vamos a agregar sazonamos con un poquito de sal pimienta y ajo en polvo removemos y dejamos dorar esto un poco mientras tanto nosotros vamos pelando nuestras patas yo las voy a cortar como en triangulitos no muy gruesos no muy delgados se las pueden dejar en rodajas o nada más así en la mitad como en medias lunas eso ya va a ser a su gusto y aquí les voy a dar un tip si ustedes quieren que sea bistec con papas pues que sea más carne que papas yo en este caso estoy haciendo papas con bistec pero pues el sabor va a ser delicioso el bistec ya soltó todo su jugo vamos a dejar que se seque poquitito para agregar la papa y la cebolla que vamos a cortar a continuación yo voy a cortar la cebolla que tengo la mitad la otra la vamos a utilizar para molerla con los tomatitos en cuanto se le ha secado la agüita al bistec antes de que se dore vamos a agregar las papas y la cebolla y ahora si vamos a dejar que quede bien doradito pero esto es para que la cebolla y las papas también vayan agarrando un doradito bien lindo y pues para que se vayan ablandando agregaré un poquitito más de sal solamente bien poquita por aquello de que las papitas les vaya a faltar y a fuego medio pues ahí vamos a dejarlas doradas mientras se termina de dorar las papas y la carne nosotros vamos a hacer lo que es la salsa y para esto ponemos los tomatitos y el chile en el vaso de la licuadora los ajos las pimientas el otro cuartito de cebolla y el cilantro agregamos agua y llevamos a licuar y ahora si ya que tenemos esto bien doradito miren ya hasta se pegó acá abajo en la cazuela pero eso le dará un sabor espectacular ya que está así y que tenemos nuestra salsa molida la vamos a agregar voy a sazonar con poquitita más de sal lo dejo a que hierva y luego la verificamos si le hace falta pues agregamos a mi me gusta agregar primero poquita para que ya cuando hierve pues le tomamos bien el sazón entonces ahí vamos a dejarlo lo voy a tapar y lo dejo unos 5 minutos pasados 5 minutos voy a ver cómo está ay dios de mi vida miren qué delicia miren nada más esto a ver déjenme verificar de sal mmm ahí está buenísimo le hace falta un poquitito en lugar de sal le voy a agregar así una media cucharadita de caldo de pollo y como vi que ya se está espesando y cuando se enfríe va a espesar aún más bueno no lo voy a dejar enfriar obviamente verdad pero como no no lo vamos a acabar ahorita el momento de calentarlo pues va a estar demasiado espeso así que como vieron ya le agregué un poquito de agua ya no le falta mucho voy a dejarlo hervir ahorita les digo cuánto tiempo lo dejé después de 10 minutos que le he tenido un fuego bajito hirviendo hirviendo esto huele espectacular chicos chicas y si alguien me ve por primera vez y le ha gustado este vídeo pues le invito a que me deje su like se suscriban si aún no lo han hecho miren esta delicia ahorita la vamos a probar pero quiero probar que la carnita ya esté súper suave mmm vámonos a probar oficialmente porque esto yo sé que les va a fascinar con un arrocito con unos frijoles recién cocidos con unas tortillas recién hechas no 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 esto es una verdadera delicia gracias por estar aquí gracias por acompañarme y solamente por disfrutar la vida y disfrutar el comer lo que nos encanta yo les doy otra opción porque me la voy a comer con unas tortillas de harina buen provecho amigos la carnita suavecita las papas no se alcanzaron a deshacer no 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 está buenísimo si ustedes sienten que sus tomatitos les da un sabor acidito pueden ponerle una pizquita de bicarbonato de sodio o una pizquita de azúcar eso les va a ayudar aquí tengo mi otro tortilla yo me voy a quedar aquí mmm disfrutando miren nada más que rico de 10 gracias por estar aquí y muchas gracias por todo todo les mando un abrazote si los permite que nos vemos en la próxima adiós gracias por estar aquí gracias por estar aquí